Un saludo muy especial a los seguidores de autos de primera, hoy les queremos presentar nuestra nueva camioneta Thunland, es un carro doble cabina, versiones 4x2 y 4x4, vehículo que viene equipado con motor Cummins de última generación ISF 2.8, es Euro 4, vehículo completamente amigable con el medio ambiente, bajas emisiones de gases. Les cuento que la camioneta viene full equipo estándar, la full equipo viene con cojinería de cuero, vidrios eléctricos, espejos, tiene el tire pressure system que es el monitoreo de la presión de las llantas, tiene sensores de reversa, un espacio exterior bastante amplio, viene su volco con el Duraliner, un recubrimiento de protección, rines de aluminio, las exploradoras vienen como equipo de norma. En general tenemos una camioneta para el segmento de trabajo y para el segmento familiar, estamos buscando darle una nueva opción al mercado colombiano, espero que la miren y que la prueben, muchas gracias. Gracias.